Todo comenzó muy bien, tú y me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo, que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte, siempre digo, por supuesto Y luego que hace todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar que no, que los amigos no se ven Los amigos no se extrañan todo el día que te loco Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se negan todo el día que te loco Los amigos no se ponen todo el cuerpo Por eso no me invento otra palabra, no te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen de amor Yo te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Lo infeliz Lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has enamorado, ya lo sé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé ��ницу Tú estás muy lejos de mi Tú no lograste選irme Tú no lograste convenirme Y lastimarme Y convertirme Pero no sé qué Me acabaste de tu vida entre tus manos Me sacaste de unido amado Lo infeliz que puedes ser Te viviste exactamente enamorado Aunque nunca me has llamado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después te voy a olvidarte Y yo voy a olvidarte Verso a mí Te lo llevo con mi amor De pronto el mío es por ti Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé